Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de martes 5 de marzo. El almacenamiento, el nivel de almacenamiento del conjunto de las tres presas que alimentan al sistema Cuchamala pasó del 38.2 al 37.3 por ciento. Estamos hablando de poco más de una tercera parte. Estamos hablando de 295 millones de metros cúbicos menos. Esto lo informó la Conagua. A ver qué responde el jefe de gobierno y la candidata de Morena a sucederlo. Sí, que señalaron que son inventos de la oposición. Estos son inventos de la oposición. Es información de Conagua, del gobierno de la 4T. Controlan en un 90 por ciento el incendio en el vaso regulador en los límites de Naucalpan con Azcapotzalco en el Valle de México. Encuentran al séptimo y último soldado muerto arrastrado por el mar ahí en las costas de Ensenada. Hay un militar, el director del Centro de Adiestramiento de la Guardia Nacional, arrestado por esto. Enfrentará cargos por desobediencia y abuso de autoridad. El expresidente Fogg revela que operó dentro de la ley, dice, para que Felipe Galderón ganara las presidenciales de 2006, pero que no hubo fraude, dice, como reclama y reprocha el mismo Andrés Manuel López Obrador. El gobierno federal ha recibido 23 peticiones de candidatos para recibir protección ante la violencia. El presidente dice que el miedo del que hablan algunos candidatos es cosa de publicistas para provocar terror y magnificar los problemas. En ese magnificar al día de hoy suman, en lo que va de su gobierno, 180.894 homicidios dolosos. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes advierte que México sigue en niveles altos de violencia por la pugna entre los cárteles por la pelea de los territorios y que el tráfico de drogas es el que mantiene los altos índices de homicidios en México. Aprueba el Senado salario base y derechos laborales para mujeres deportistas. Súper martes de primaria en Estados Unidos. Súper martes. Joe Biden y Trump buscan confirmar sus nominaciones. Uno Biden en el partido, en el partido demócrata, el otro Trump con los republicanos. Este es el día más importante antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. En ese momento el dólar interbancario se mantiene por debajo de los 17, en 16.94 y aquí en ventanillas se está vendiendo en 17.42. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.